Esteban Bullrich contó que tiene ELA, una enfermedad que provoca parálisis muscular. El ex ministro de Educación del gobierno de Macri y actual senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich hizo una extensa publicación a través de sus redes sociales, dando su estado de salud y confesando que padece la enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica, que le provoca parálisis muscular y lo afecta en el habla. En ese sentido, en el comunicado que escribió el dirigente de Cambiemos sostuvo lo siguiente, Es difícil transmitir noticias dolorosas, pero compartirlas es aliviador. Después de varios meses consultando médicos y haciéndome todos los estudios necesarios, finalmente dimos con un diagnóstico definitivo sobre mi condición. Tengo esclerosis lateral amiotrófica, ELA, una enfermedad que provoca parálisis muscular y que es lo que me afecta el habla. La ELA es compleja, pero cuidándose y respetando los tratamientos se pueden atenuar los síntomas. Como católico, creo que Dios nunca nos pone pruebas que no podamos superar. Él hace nuevas todas las cosas. Confío en Él. No me voy a mover de donde estoy. Esta situación no me impide continuar con mis funciones. Tengo un compromiso asumido con los bonaerenses y con los argentinos que no se modifica por este diagnóstico. Hay mucho por hacer para construir la Argentina que queremos para nosotros y para nuestros hijos. Soy parte de algo mucho más grande que yo y mi vocación de servicio está intacta. Sí voy a sumar una prioridad más a mi vida. Desde hoy, parte de mi trabajo va a enfocarse en mejorar las condiciones de vida y calidad de los diagnósticos de las personas con ELA en la Argentina. Es una enfermedad más frecuente de lo que se cree, pero sigue siendo difícil de diagnosticar. Hay mucho para hacer y me comprometo a hacer mi aporte. Esta enfermedad no me define. Vivo una vida feliz y maravillosa y este desafío me pone frente a la necesidad de hacer más cosas y hacerlas mejor. Tengo el apoyo inestimable de mi familia, mis amigos y mi equipo. Por ello, y para ellos, y apoyado en Dios, voy a afrontar este nuevo estado de cosas con la certeza de que todo pasa por algo. Voy a averiguarlo y hacerlo valer la pena. Agradezco de nuevo todas las oraciones y muestras de cariño a lo largo de estos meses. Tienen un valor enorme y dan fuerzas para seguir porque sé que cuento con todos ustedes para esta nueva etapa en mi vida. Mi compromiso es encararla con la misma fuerza con la que enfrenté todas las otras, que nunca fueron fáciles. Vivir también se trata de darle para adelante. Muchas gracias a todos. Seguimos. Anteriormente, más precisamente en el mes de diciembre del año pasado, la dificultad para hablar con fluidez el senador nacional había causado preocupación. Y en ese entonces, el legislador de Juntos por el Cambio había dicho que padecía un trastorno nervioso, que finalmente hoy se corrobora que era un síntoma de la esclerosis lateral amiotrófica. Gracias, Presidenta. Yo quería preguntar al Dr. Bianchi sobre otro derecho que creo que es vulnerado por esta ley, que es la objeción de conciencia institucional. Me parece que es un derecho que no está siendo considerado y que creo que es violatorio a la libertad de expresión y me interesa su opinión al respecto. La hela es una enfermedad de las neuronas en el cerebro, el tronco cerebral y la médula espinal, que controlan el movimiento de los músculos voluntarios. Esta patología también la padecieron los escritores Roberto Fontana Rosa y Ricardo Piglia, como así también el emblemático físico Stephen Hawking. De esta manera, habrá que esperar cómo continúa la salud del dirigente político en base a los tratamientos que se puedan ir desarrollando, aunque sostienen que este tipo de atención médica es de un elevado costo.